Sí, sí, por suerte está en un precio de 390 pesos de las anticipadas. Hasta el día de hoy tenemos un total de unas 10.000 de entradas anticipadas vendidas, o sea que marchó muy bien la venta. Cerramos en noviembre con unas 9.500 de entradas, así que se ha movido en estos días un buen poco, un buen promedio. Y bueno, las noches más vendidas son Luciano Pereira, después seguimos con las Guayra y Soledad, los manceros vienen bastante parejos, la noche de los tequis también viene bien, y la noche del último domingo y la del Chacuino también se están vendiendo bastante a buen ritmo, bien parejitas. Bueno, 9.500 de entradas ya desde el mes de octubre cuando se lanzó esta promoción que les ha dado resultados hasta el momento. Sí, evidentemente ha sido una buena apuesta porque el sistema era con tarjeta de crédito, había descuentos, el costo de la entrada anticipada a la que va a costar en el festival es una diferencia bastante importante, así que evidentemente la gente ha optado por ese tipo de, por la compra anticipada, y bueno, sobre todo porque la pueden usar cualquier día, ¿no? Entonces eso también está bueno porque la gente puede venir el día que quiera con la entrada anticipada el día que quiera y la noche que elija, ¿no? Bien, aproximándose a la fecha del inicio de la próxima edición, ¿ustedes ya van a vender entradas aquí en el anfiteatro de forma anticipada? Las entradas las van a empezar a vender a partir del próximo lunes 10 de diciembre acá en el festival, en el horario de 18 a 22 horas, 21.30 para 21.30, 22 horas. Bueno, los turistas que pasan por Jesús María o andan en la zona, bueno, están consultando acerca del precio de las entradas, ¿tienen ustedes cuántas se llevan, familias tipo, de cuántas compran? No, no, es un reporte que no notaremos, pero las consultas son por varios porque mucha gente compra 5 o 6 de entrada, entonces preguntan si con el mismo documento, o sea que calculo que un promedio de compra debe ser entre 4 de entrada, unos grupos familiares de 4 de entrada por grupo familiar.